Hola, hoy voy a molestar gente, en Brokeven. Vamos a entrar. Vamos a cambiar de avatar, no quiero estar desnuda. Vamos a cambiar de avatar. Vamos a cambiar de avatar. Voy a encontrar casa. Esta. Voy a encontrar un sitio para esconderte. Vamos a cambiar de avatar. Estoy lista. Ah, no espera. Hora de entrar ahí, no hay una chica. Bueno que sea dos. No entiendo qué idioma hablan, me voy a otro server. Hablan inglés y el idioma que no entiendo. Esta casa. Ay, no parece que me descubrió. Voy a disimular que soy una caja. No se dio cuenta. Voy a esconderme bien para que no note que soy una persona vestida de caja. Vale, ya es hora de ir dentro. Parece que me descubrió. Si me descubrió a correr. Lo dejo encerrado. Vamos a este. El serif vino hora de disimular. Parece que está llamando a su jefe o algo. No me va a matar ayuda. Se fue hora de escapar. Adiós hasta mañana.